Otro año ya se ha ido Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad